Muchas bendiciones. En esta ocasión les voy a estar mostrando el emulador de BitBall. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos la dirección. Voy a dejársela en la descripción del video. Como ustedes pueden observar, cuando nosotros entramos a nuestra plataforma de BitBall, se nos va a presentar de manera predeterminada una primera plantilla, la cual contiene las letras del alfabeto. Y aquí ustedes pueden observar nuestro robot BitBall. En esta parte podemos observar cada una de las plantillas que nosotros tenemos. Fíjense aquí, son varias, las cuales podemos utilizar dependiendo los contenidos que nosotros vayamos a trabajar. En esta parte de aquí, la parte izquierda, nosotros contamos con lo que son nuestros botones para programar nuestro robot. Esta parte de aquí, la flecha hacia arriba, significa dar hacia adelante, girar a la derecha. Esta parte de aquí, esta flecha, girar a la izquierda. Esta parte de aquí es retroceder. Aquí tenemos la parte de la casita, que sería volver al inicio. Esta parte de aquí, nosotros pausamos nuestro programa, y con esta eliminamos la programación que hemos creado. Un detalle muy importante que nosotros podemos ver, es que si nos desplazamos hacia abajo, vamos a poder visualizar cada uno de nuestros botones con su descripción. Podemos hacer un ejemplo para que veamos, aquí por ejemplo tengo este robot, voy a colocar en la plantilla del abecedario y voy a decirle que se dirija hacia la vocal E. Para ello el robot debe de dar 1, 2, 3 pasos hacia adelante, hacer un giro hacia la derecha y luego dar un paso. Programamos nuestro robot. 1, 2 y 3. Recuerden que le dije que aquí debemos de hacer un giro hacia la derecha. Giramos y luego damos un paso hacia adelante. En este botón que dice Go, es donde nosotros le damos el mandato a nuestro robot para que el programa pueda iniciarse. Y aquí hemos llegado a la vocal E. Es todo por el momento, muchas bendiciones. Les invito a suscribirse a mi canal. Recuerden que les dije que en la descripción del vídeo voy a dejarle el enlace de nuestro emulador BitBall para que ustedes puedan entrar sin ningún inconveniente. Bendiciones.